...por al mundo del entrenamiento digital. ¿Saben qué? El Cufa 19. Insalubre e inhumano. Algunos de los calificativos para graficar lo que padece este grupo de vecinos de Candioti Norte. Conviven a diario con materia fecal. Oficinas por un problema que tiene larga data. La cámara ubicada en la boca calle está colapsada. Lo que genera es que el agua cloacal invade los espacios con las consecuencias que esto genera. Esta cámara cítrica que tenemos acá recibe de toda la cuadra acá de Dorrego, 4600, de 4700 y Luciano Torres acá, que recibe esta colectora. Pero como está tapada con tanta basura abajo, no hay circulación del fluido cloacal. Entonces, ¿qué pasa? Yo llamo al 2000, me dice, si estoy programado que vaya el camión mañana por la mañana. Llamo otra vez, no estoy programado para pasar para mañana a la tarde. Y así, me tienen de la vuelta, no me dan bolillas. Hago el reclamo y tengo un alto así de duela de reclamo. Y no es el caso, no manda, no manda. ¿Y usted tiene problemas porque el agua servida sale por su patio? Claro, la cámara cítrica que está allá. ¿Qué hacemos? Cuando la patrona lava ropa, el agua de la... Lo que juntamos, el agua de lavar la losa, juntamos la tiramos allá. Es imposible, si no se puede, no es así. Me están descontando, o sea, yo pago de agua como servicio cloacal, algo de mil pesos. ¿Para qué? Sí, no lo tengo, no lo uso. ¿Hay algún aumento en el día o esto es todo el tiempo? No, no, todo el tiempo, todo el tiempo. El mes pasado, hoy estamos al... sí, es más o menos el mes pasado. Tuve 33 días, séptica en la calle, 33 días, hasta que llamé a Clamo Cloacal. Me atendió la señora muy bien, me atendió bien. Y le expliqué, mire señora, tengo yo un pleno de cloacal, es impresionante. Acá tengo que sacar el agua de la cámara cítrica media a la calle. Tengo 81 años, sí, me lo digo. Me puedo agarrar la enfermedad. Imagínense. No, también se... bueno, mandaron un camión. Pero no, limpiarán, no hay que absorber, para limpiar acá. Ahí limpiaron para allá, limpiaron acá, pero qué pasa. Acá está con el teléfono, no pasa. Por ese motivo tenemos esa... acá los vecinos igual, ¿eh? Todo esta cuadra está igual. Todo esta cuadra es el problema. Todos tienen el mismo problema. Claro, por ejemplo, porque como le digo, los vecinos de acá, de aquí de esta cuadra, acá. Y aquí los vecinos. Y entonces, ¿qué pasa? Acá cuando llueve, esto es un... No me imagino. No sé si se lo dijo. Sí, sí, sí. Sí, no se puede, no se puede, y sigue viviendo así que las cosas... Los tapa allá adentro, sale allá adentro del baño. Claro, claro. Y no podemos seguir viviendo así. Lógico. Si vamos, reclamamos, sí, ya viene, ya se lo mandamos. Queda ahí este día, no, queda ahí ni este día, ni mañana, ni pasado. Sigue nomás. Si habla por teléfono, no lo atiendan ahora. Lo atiendan a los hijos de ahí, si lo atienden. Claro. Así que no sabemos ya qué hacer.